Música Es el que ha ido a matar al Master, seguro Yo salí al lado de la balota Juuuue Es el mismo tío que estaba aquí a lo mejor de un dar Ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo, lo he visto, ¿eh? ¿Dónde es? En la cuarta planta, la cuarta planta Va a bajar, seguro Mira, lo ve, lo ve Matarlo, matarlo Le he dado, le he dado, le he dado Mira, ve, si no sale por el lado derecho, Dark Está ahí acorralado Cuando salga por el lado, le puedo meter Yo estoy seguro que los dos disparos que tenía, le di Yo he visto como salgaba, probable que esté muerto Está en lana, está en lana Está en lana, está en lana Y le fuck you Sí, a ver, está ahí, ¿eh? Tú kill my friend Tiene que se rinda y salga afuera o está muerto No, 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 matarlo No, ese tiene que estar por ahí, ¿eh? Todavía, ¿eh? Un zombie bajo nuestro ¿Lo ves? Dale Me ha distraído el zombie Está en esta ventana de enfrente, creo Me ha pegado un tiro, pero ha fallado Yo he escuchado Mosin antes que tú se caerse Así que si te hubiera dado, te hubiera matado Sí, digo, pero para que ha fallado Está aquí enfrente, ¿ves dónde está esta valla amarilla? ¿La ves? Sí A la derecha del top Pues ahí pegado está Claro, es decir, yo le he disparado y se ha metido para dentro Indy, ¿y tú qué? ¿Algo nuevo? Nada, nada Aquí estamos Estoy por ahí aloteado un poco No tengo nada Paso, espera Mira ¡Granate! Yo tenía una, tío Mira, que ha salido corriente que le hizo granada, tú ¡Ay, que me ha caído sin balas! ¡Me caga con su puta nación! ¡Dale, dale! Está ahí, dale Un piso más abajo que el mío Sí Ya está, ¿no? Sí, si abajo me mata Eh, que le has dado al filo, le has dado al filo Sí, si abajo te mata Le has dado al filo, tú Está muerto Está bien, me mató a mí Ahora está muerto Antes también, tío No, no, estaba con las manos para adelante, tú Estaba vivo Ahora bajáis a agarrar mi mochila A mis cosas que eran mejores Tome Yo he dicho granada Granada está corriendo Ha dicho granada en alemán Sí, sí Pero le he dicho granada en me cachondeo con el boi activado Para que lo escuche ¡Ya salió corriendo! Pero ya ves si salió corriendo, ¿sabes? Sí, adiós Qué buena, tú ¿Pero qué? ¿La más se la hemos hecho en un momento? No haces hecho eso, tío Pues montonando cosas Que es la forma que tiene que dar, tú La pistola magica, híralo La agarras por ahí Por el de esto de la caja de cerillas El cargador está bajo Que es el bote de Sprite La mirilla es la mierda esta que está arriba A ver Las balas del 22 El cañón es el esto eléctrico El pino arma, ¿eh? El cañón es esto eléctrico Sí, el palo eléctrico que hay La barra es la fea La nueva que me han puesto Ahí estoy carma de eso en un momento, ¿no? Esto es como en Minecraft, tú No te enteras No te enteras